Aprendizaje, acción y decisión. Seguimos transitando en la toma de decisiones. Las organizaciones en donde se busca mejorar los índices de desempeño se ven en la continua necesidad de tomar decisiones para hacer frente a oportunidades, retos e incertidumbres que el entorno presenta. Es un proceso de análisis de decisión que se convierte en instrumento fundamental de adaptabilidad y mejora, a partir del cual se va perfilando la organización en virtud de las favorables o desfavorables consecuencias, producto de las decisiones que se han tomado. Las instituciones responden a un orden establecido, por lo que las decisiones dependen en gran medida de las directivas, pero a toda la organización repercuten los aciertos y desaciertos que se den como consecuencia de la toma de decisiones. Acá nos encontramos con tres elementos que se ponen en diálogo en dicho contexto. El aprendizaje, la acción y la decisión. Respecto a la acción, Alfred Schutz indica que la acción comienza con un proceso mental y terminan con la realización del acto correspondiente. La acción empieza en el momento en que mentalmente el hombre se propone un objetivo y termina con la realización del acto correspondiente, interviniendo en esta unidad el objetivo, el plan mental, las opciones y el acto. Darío Parra, por su lado, retoma este planteamiento indicando que las decisiones se llevan a cabo siguiendo las mismas etapas de cualquier acción. Desde lo que indica Parra, las decisiones son acciones que nacen en la mente humana y terminan en la ejecución del acto, en donde las decisiones están atravesadas por expectativas y experiencias. Entonces, se puede decir que la ejecución de la alternativa es la meta de toda decisión y generalmente así se da. De igual forma, este momento en el cual el directivo realiza las ejecuciones se constituye en el momento a partir del cual el contacto con el mundo real establece las verdaderas posibilidades de éxito de la decisión. Entonces, se puede decir que la ejecución de la alternativa es la meta de toda decisión y generalmente así se da. De igual forma, este momento en el cual el directivo realiza las ejecuciones se constituye en el momento a partir del cual el contacto con el mundo real establece las verdaderas posibilidades de éxito de la decisión. Si se considera que el proyecto mental puede o no funcionar, el éxito de la decisión se alcanza en la medida en que la proyección coincide con lo realmente conseguido y la intención promulgada en el proyecto mental se hace posible. En la medida en que las decisiones sean consideradas acciones, puede pensarse en ellas, no únicamente como el movimiento o acto físico, sino como el proceso que además comprende la actividad mental en el momento en que la decisión es prevista por un proyecto pensado anticipadamente, en el cual se incluye un ensayo, ejercicio o prueba mental que al final, aun siendo ejecutadas de la misma forma en que fueron pensadas, pueden o no funcionar y que gracias a la adquisición de conocimiento y experiencia, esa decisión se convierte en una acción única e irrepetible, con relación a la fase del aprendizaje y la toma de decisiones. Aquel momento en que se ejecuta la alternativa elegida durante el proyecto mental es comparable con la fase del aprendizaje denominada experiencia, que se traduce en observación. Durante esta fase, el contacto con la realidad permite a aprendices y decisores a alcanzar los objetivos propuestos durante la planeación y proyecto mental respectivamente y por consiguiente sentir el éxito o fracaso de su plan de acción y proyección. Por su lado, Peter Senge define el concepto de aprendizaje como un proceso vinculado directamente con elementos como la dinámica entre práctica y teoría, el desarrollo de un pensamiento sistémico, el dominio personal, la toma de conciencia de los modelos mentales y de sus efectos sobre la conducta, la construcción de una visión compartida, el aprendizaje en equipo, la planeación y el compromiso constante con el aprendizaje. Dichos elementos fortalecen las aptitudes y habilidades de las personas y los equipos de aquellos que toman la decisión. Como se puede observar, la acción, decisión y aprendizaje se relacionan de manera cíclica.